en la china como sabéis el emperador es un chino y todos los que los rodean son también chinos han transcurrido muchos años desde que sucedió la historia que voy a contar razón de más para contarla antes de que caiga en el olvido el palacio del emperador era lo más hermoso que se puede imaginar estaba construido de porcelana fina pero tan quebradiza que había que tocarla con sumo cuidado en el jardín se veían las flores más extraordinarias del mundo las más bellas llevaban atadas campanitas de plata que el viento hacía sonar continuamente de manera que nadie podía pasar junto a las flores sin mirarlas cada pequeño detalle del jardín había sido cuidadosamente pensado y este era tan grande que ni siquiera el jardinero sabía dónde terminaba más allá de las flores y de los bosquecillos se llegaba a un espléndido bosque con profundos lagos dicho bosque se extendía hasta el mar que era profundo y azul lo suficientemente profundo para que los barcos pudiesen navegar bajo las ramas de los árboles entre estos árboles vivía un ruiseñor que cantaba tan deliciosamente que hasta el pobre pescador que tan atareado estaba siempre se detenía a escucharlo cuando salía por la noche a lanzar sus redes oh dios qué cosa más bella decía pero luego se entregaba a sus quehaceres y se olvidaba del ruiseñor a la noche siguiente volvía a oír el canto del ruiseñor exclamaba otra vez oh dios qué cosa más bella a la capital del emperador llegaban viajeros de todo el mundo su admiración era grande por todo lo que veían sobre todo el palacio y el jardín pero cuando oían el canto del ruiseñor exclamaban esto es mejor que todo lo demás al regresar a sus países relataban lo que habían visto y los que eran sabios escribían muchos libros sobre la ciudad el palacio y el jardín pero nadie dejaba de mencionar al ruiseñor que ponderaban por encima de todas las cosas los viajeros que eran poetas escribieron sus más bellos poemas todos ellos sobre el ruiseñor que se hallaba en el bosque cerca del profundo mar azul dichos libros se propagaron a través del mundo y con el tiempo algunos ejemplares llegaron a manos del emperador este se sentó en su trono de oro para leer más a gusto y movía la cabeza en señal de aprobación les regocijaba leer las entusiastas descripciones de su palacio y de su jardín finalmente llegó a esta frase pero el ruiseñor es lo más sorprendente de todo qué es esto exclamó el emperador el ruiseñor nunca ha oído hablar de él hay un pájaro así en mi reino y yo lo ignoro vaya y he de enterarme de ello por el libro de un extranjero el emperador llamó a uno de sus dignatarios algo así como su gran chambelán que era una persona de tan alta alcurnia que cuando alguien que no era de su mismo rango le dirigía la palabra se limitaba a responder con un pa exclamación que en chino tampoco quiere decir nada me he enterado de que en mi jardín hay un pájaro maravilloso llamado ruiseñor dícese que es lo más interesante que se encuentra en mi reino a qué se debe que nunca haya oído hablar de él por mi parte majestad también es la primera vez que oigo nombrar a ese pájaro contestó el cortesano de todos modos como nunca ha sido presentado a la corte es como si no existiera quiero que me lo traiga aquí esta noche para que cante para mí dijo el emperador todo el mundo está enterado de que poseo esa maravilla menos yo realmente no sé de qué se trata contestó el cortesano buscaré a ese famoso ruiseñor y daré con él era muy fácil decirlo pero el caso es que el cortesano se puso a recorrer todos los salones y corredores interrogando a los que encontraba y resultó que nadie había oído nunca pronunciar el nombre de ruiseñor así el cortesano volvió al lado del emperador y le dijo que debía tratarse de una invención de esa gente que escribe libros no hay que creer majestad en todo lo que hay escrito muy a menudo se trata de falsedades pero el libro donde se habla del ruiseñor me ha sido enviado por el poderoso emperador de japón por lo que no puede contener falsedades quiero oír el canto de ese ruiseñor e insisto para que sea esta misma noche le concedo mi más graciosa protección si mi deseo no se ve satisfecho mandaré que toda mi corte sea ahorcada después de la cena sin pi dijo el chambelán del emperador echando a correr recorrió otra vez todos los salones estancias y corredores del palacio y la mitad de la corte corría con él porque nadie tenía deseos de ser ahorcado hubo preguntas y más preguntas sobre aquel ruiseñor cuya fama se extendía por el mundo pero que ninguna persona de la corte había oído nombrar finalmente hallaron a una pobre donceña en la cocina la cual al enterarse de la causa de aquel revuelo dijo oh cielo el ruiseñor lo conozco bien si realmente sabe lo que es cantar cada noche se me permite llevar a mi pobre madre enferma los restos de la comida vive allá lejos cerca del mar de regreso cuando me siento cansada descansa un rato en el bosque y entonces oigo al ruiseñor su canto hace acudir las lágrimas a mis ojos me emociono como cuando mi madre me besa pequeña dijo el velán haré que te den un buen empleo en la cocina junto con el permiso de contemplar por una sola vez al emperador comiendo si nos acompañas hasta donde se encuentra este ruiseñor nos necesitamos en la corte esta misma noche todos se dirigieron hacia el lugar del bosque donde el ruiseñor solía cantar de pronto una vaca se puso a mugir oh exclamó un joven cortesano aquí tenemos al maravilloso ruiseñor tiene una voz muy potente pero me parece haberla oído antes no se trata de vacas que mugen dijo la joven aún estamos lejos del lugar donde mora el ruiseñor entonces las ranas empezaron a croar en un pantano por fin oímos al rey de los cantores dijo un sacerdote su canto es muy parecido al son de las campanas de la iglesia no esas son ranas dijo la muchacha de la cocina pero ahora ya estamos cerca a poco el ruiseñor dejó oír sus trinos aquí lo tenemos dijo la chiquilla escuchadlo escuchadlo está en aquella rama es posible dijo el chambelán no me lo había imaginado así tiene un aspecto muy vulgar ante personas de tanta categoría como nosotros debe sentirse intimidado y por eso sus plumas han perdido el color pequeño ruiseñor dijo la muchacha nuestro gracioso emperador desea que cantes para él con mucho gusto contestó el ruiseñor lanzando uno de sus más bellos trinos su canto me recuerda al sonido de las campanitas de cristal dijo el chambelán ved como palpita su garganta es curioso que no lo hubiésemos oído antes estoy seguro de que tendrá un gran éxito en la corte del emperador debo cantar de nuevo ante el emperador preguntó el ruiseñor que se había imaginado que aquel estaba presente mi pequeño y querido ruiseñor dijo el chambelán tengo el honor de invitarte a una fiesta que se celebrará esta noche en la corte donde tendrás el honor de embelezar al emperador con tus sorprendentes cantos mi canto suena mejor entre los árboles contestó el ruiseñor de todos modos accedió de buena voluntad a satisfacer los deseos del emperador el palacio fue iluminado para la ocasión los muros y el pavimento que eran de porcelana reflejaban las luces de los millares de farolitos de oro las más bellas flores adornaban los corredores por todas partes reinaba la gran animación se abrían y cerraban puertas y ventanas lo que ocasionaba una corriente de aire continua que hacía sonar las campanitas de las flores en el centro del salón donde se encontraba sentado el emperador había se hincado un palo encima del cual debía posarse el ruiseñor toda la corte se hallaba reunida y a la doncella de la cocina se le había dado permiso para que permaneciera detrás de la puerta porque ya gozaba del título efectivo de cocinera todos habían puesto sus mejores galas todo el mundo seguía con los ojos al pajarito gris que hacía mover la cabeza del emperador luego el ruiseñor cantó mejor que nunca sus trinos llenaron de emoción a todos los corazones el emperador estaba tan encantado que en su entusiasmo ordenó que fuese entregada al ruiseñor la zapatilla de oro que llevaba colgada al cuello pero el ruiseñor declinó el ofrecimiento no sin agradecerlo y dijo que se consideraba suficientemente pagado con las lágrimas que había hecho asomar a los ojos del emperador y se puso a cantar de nuevo todos estaban maravillados las damas de la corte parecían imitar los lánguidos gorgojeos del ruiseñor y se ponían un poco de agua en la boca y gargarizaban los lacayos y camareras declararon que estaban satisfechos lo que es mucho decir porque se trata de la gente más difícil de contentar de este mundo ciertamente el ruiseñor había causado sensación pero ahora tenía que permanecer en la corte en su propia jaula aunque con libertad para dar un par de paseos durante el día y uno por la noche iban con él siempre 12 lacayos cada uno de los cuales sostenía una cinta que se ataba a la patita del pájaro poco placer causaban al ruiseñor esas salidas toda la ciudad hablaba del pájaro maravilloso si dos personas se encontraban y una de ellas decía rui otra contestaba señor tras lo cual lanzaban un suspiro pues habían comprendido perfectamente a 11 hijos de fabricantes de que eso se les dio el nombre de ruiseñor aunque ninguno de ellos llegó a saber cantar un día llegó un gran paquete para el emperador llevaba escrito encima la palabra ruiseñor debe tratarse de un libro sobre mi célebre pájaro dijo el emperador pero no se trataba de un libro sino de una pequeña obra de arte colocada dentro de una caja un ruiseñor mecánico exactamente igual al ruiseñor vivo pero con diamantes rubíes y zafiros engastados cuando el pájaro artificial tenía cuerda podía cantar uno de los cantos del ruiseñor de veras y mover la cola en la que brillaban el oro y la plata llevaba atada al cuello una cinta en la que se leía la siguiente inscripción el ruiseñor del emperador de japón es bien poca cosa comparado con el del emperador de la china oh qué preciosidad decían todos y el mensajero que había traído el pájaro artificial recibió el título de jefe de los portadores imperiales de ruiseñores ahora tendrán que cantar juntos qué magnífico dúo harán y tuvieron que cantar juntos pero la cosa no resultó porque el ruiseñor de veras cantó según su estilo y el ruiseñor artificial sólo sabía cantar valses no es culpa suya dijo el maestro de música entona perfectamente y es correctísimo en todo después el pájaro artificial tuvo que cantar solo logró un éxito tan grande como el que había tenido el ruiseñor de veras además era más agradable a la vista pues brillaba como un brazalete o una aguja de pecho cantó tres veces la misma melodía sin cansarse iba a continuar cuando el emperador dijo que le había llegado el turno al ruiseñor de veras pero dónde estaba nadie había advertido su huida por la de los verdes bosques qué significa esto preguntó el emperador todos los cortesanos rodearon al emperador y manifestaron que el ruiseñor era un pájaro desagradecido de todos modos nos queda el mejor dijeron y pidieron al pájaro artificial que volviese a cantar cosa que aquel hizo por trigésima cuarta vez algunos sabían tararear en parte su melodía pero no toda porque era muy difícil para ellos el maestro de música ponderó extraordinariamente al pájaro e insistió en que era mucho mejor que el ruiseñor de veras no sólo por tener el cuerpo exterior cubierto de diamantes sino también por su interior porque he de manifestar damas y caballeros y el emperador por encima de todos que uno no sabe qué nos hará oír el ruiseñor de veras en cuanto al ruiseñor artificial todo está previsto todo está determinado de antemano así es y así será uno puede formarse una idea de cómo está hecho abriéndolo tenemos una clara noción de la inventiva humana al ver cómo está ajustado el mecanismo cómo suenan los valses y cómo una nota sigue a la otra tal fue el parecer de todos y el maestro de música obtuvo el permiso de mostrar el pájaro al público el domingo próximo el emperador opinó que también el pueblo debía gozar el canto del pájaro mecánico así pues todos lo escucharon y se regocijaron con ello se entusiasmaron como si se hubiesen embriagado de té a la moda china pero el pobre pescador que había escuchado al ruiseñor de veras dijo suena muy lindo y se asemeja mucho al de veras pero le falta algo no sé qué por decisión del consejo imperial el ruiseñor de veras fue desterrado del país el pájaro artificial por el contrario fue colocado sobre un cojín de seda cerca del lecho del emperador todos los regalos de oro y piedras preciosas que habían recibido estaban a su lado y se había conferido el título de cantor especial de cámara de su majestad en el primer lugar de su categoría a la izquierda porque el emperador creía que la parte más importante era aquella donde se encuentra el corazón porque no debemos olvidar que hasta un emperador tiene el corazón en el lado izquierdo el maestro de música dedicó al pájaro artificial una obra de 25 volúmenes el tratado era muy largo y compuesto de los caracteres chinos más difíciles todos dijeron que habían leído y comprendido la obra ya que de otra manera hubieran sido considerados como estúpidos y sus cuerpos se hubieran balanceado en la horca así anduvieron las cosas durante un año el emperador de la corte y todos los chinos habían aprendido de memoria hasta el más insignificante trino del pájaro artificial pero esto hacía que aún les agradara más la música del pájaro porque todos podían unirse al canto hasta los niños de la calle cantaban y el emperador hacía lo mismo era magnífico pero una noche mientras el pájaro cantaba y el emperador se encontraba acostado en la cama escuchándolo algo ocurrió en el interior del pájaro se oyó un raro crujido todas las ruedas chirriaron y la música cesó el emperador saltó de la cama y mandó que se llamasen a sus propios médicos pero de qué podrían servir después ordenó que fuese llamado el relojero y tras mucho charlar e investigar logró que el pájaro funcionara otra vez pero aconsejó que fuese usado con mucho tiento porque el mecanismo se encontraba muy desgastado y no era posible componerlo sin riesgo de cambiar la melodía aquella noticia entristeció a toda la nación sólo se atrevieron a hacer cantar al pájaro una vez al año a lo sumo en tal ocasión el maestro de música pronunciaba un corto discurso empleando las palabras más abstrusas para afirmar que el pájaro era tan bueno como siempre y lo que decía era creído transcurrieron cinco años el emperador cayó enfermo con gran pena de todos sus súbditos porque era muy amado como según decían moriría pronto había sido ya designado su sucesor la muchedumbre se agalopaba delante del palacio y pedía noticias al chambelán que iba de un lado a otro va contestaba el chambelán moviendo la cabeza el emperador permanecía acostado en su suntuoso lecho pálido y frío los cortesanos creyeron que estaba muerto y fueron a presentar sus respetos al nuevo emperador los lacayos salieron a chismosear un poco y las camareras organizaron una gran reunión en la cual se sirvió café se colocaron alfombras en todas las habitaciones y corredores a fin de amortiguar el ruido de las pisadas el silencio era completo en el palacio del emperador pero éste aún no había muerto y hacía pálido y yerto en su lecho los rayos de la luna entrando por una ventana abierta iluminaban al emperador y caían sobre el pájaro artificial que había permanecido a su lado el pobre emperador apenas podía respirar tenía la impresión de que un gran peso le oprimía el pecho abrió los ojos y advirtió que era la muerte que se había sentado sobre su pecho llevaba puesta la corona de oro del emperador y con una mano empuñaba su espada también de oro mientras con la otra en arbolaba la bandera imperial entre los pliegues de los cortinajes de terciopelo se asomaban rostros extraños unos horribles al paso que otros eran hermosos y sonreían se trataban de las buenas y malas acciones del emperador que lo miraban de hito en hito mientras la muerte apoyaba su rodilla contra el corazón del agonizante no recuerdas que una vez decía una no recuerdas que en cierta ocasión decía otra y una tras otra le iban recordando todo lo que había hecho durante su vida gruesas gotas de sudor mojaban la frente del moribundo emperador nunca había visto semejante cosa dijo el emperador música música que redoblen los grandes tambores chinos gritó que su ruido acalle lo que estas cosas me están diciendo pero las cosas siguieron hablando y la muerte continuaba sentada sobre el pecho del emperador moviendo la cabeza como un chino a todo lo que allí se decía música música chillaba el emperador y tu precioso pájaro dorado canta canta te he cargado de piedras preciosas y hasta colgué a tu cuello mi zapatilla de oro canta te digo canta pero el pájaro permanecía mudo porque nadie le había dado cuerda y como es natural no podía funcionar la muerte miraba fijamente al emperador todo permanecía ahora terriblemente callado de súbito cerca de la ventana se dejó oír un maravilloso canto era el ruiseñor vivo que se había posado en una rama de un árbol del jardín se había enterado de que el emperador se encontraba gravemente enfermo y acudía para darle esperanza y consuelo mientras cantaba los rostros de las acciones se iban poniendo pálidos pero la sangre corría con más fuerza por las venas del emperador hasta la muerte escuchaba atenta el canto del ruiseñor continúa ruiseñor continúa dijo lo haré contestó el pájaro si me das la corona del emperador que has tomado junto con la bandera imperial y la resplandeciente espada la muerte devolvió cada uno de estos tesoros por un canto del ruiseñor y este siguió cantando cantó cosas acerca del quieto cementerio donde florecían las rosas donde la flor del sauce embalsama el aire y la tierna hierba es humedecida por las lágrimas de los que lloran este canto inspiró a la muerte la nostalgia de su jardín y como una fría niebla cenicienta salió por la ventana gracias mil gracias dijo el emperador divino pajarito te conozco bien te había desterrado de mi reino pero tú en cambio acabas de librarme de los espectros que me torturaban con tu canto has ahuyentado a la muerte de mi corazón cómo podré pagarte nunca lo que has hecho por mí ya tengo mi recompensa contestó el ruiseñor la primera vez que cante para ti hice asomar las lágrimas a tus ojos cosa que nunca olvidaré estas son las joyas que alegran el corazón del cantor ahora duerme un poco para que la salud y la fuerza vuelvan a ti voy a cantar una de mis mejores tonadas y el ruiseñor canto de nuevo mientras el emperador caía en un dulce sueño reparador el sol entraba por la ventana cuando el emperador despertó curado ni el chambelán ni ningún criado se hallaban en su vera porque lo creían muerto pero el ruiseñor seguía allí cantando permanecerá siempre a mi lado dijo el emperador sólo cantarás cuando te plazca en cuanto al pájaro artificial los romperé en mil pedazos nada de eso contestó el ruiseñor él ha hecho todo lo que ha podido consérvalo aquí como hasta ahora no puedo construir mi nido dentro de este palacio y al mismo tiempo vivir en libertad pero vendré cuando me plazca me posaré en la rama y cantaré para ti cantaré para alegrarte y también para entristecerte cantaré canciones sobre los que son felices y sobre los que son desgraciados por mi canto sabrás del bien y del mal que se te oculta el pequeño pájaro cantor vuela hasta muy lejos y visita muchos lugares conoce al pobre pescador y llega hasta la cabaña del campesino y veo todo lo que pasa lejos del palacio y la corte prefiero tu corazón a tu corona y sin embargo hay un resplandor de santidad en ella vendré y cantaré para ti pero has de prometerme una cosa lo que quieras dijo el emperador que se había levantado y acababa de ponerse su traje imperial y ceñirse la pesada espada de oro te pido que no digas a nadie que tienes un pájaro que te informa de todo es mejor que nadie se entere de ello dicho esto el ruiseñor echó a volar los que asistían al enfermo regresaron a ver al emperador difunto pero encontraron a este levantado y sonriendo buenos días les dijo y